Queridos amigos, el tema de hoy es francamente interesante porque vamos a hablar del chico que quiere tener relaciones sexuales la primera vez y quiere tenerlas bien, sin sufrir de eyaculación precoz, que lo va a dejar marcado sin sufrir de impotencia, que lo va a dejar deprimido que tenga buenas relaciones sexuales ya desde la primera vez acá van los 5 consejos que ningún médico te dirá en primer lugar el primer consejo que te quiero dar es que en la medida de lo posible no vayas con una prostituta, no trates de reproducir un acontecimiento porno o una relación pornográfica, las prostitutas suelen ser frías, suelen ser desalmadas no tienen verdadero interés en que las pases bien, quieren que todo vaya rápido y entonces nunca te va a dar la posibilidad de tener una relación sexual buena dentro de tus posibilidades no tengas relaciones con una prostituta el segundo consejo muy importante que te queremos dar es que tú tienes que usar preservativo preservativo bajo ningún concepto debes tener tu primera relación sexual pensando que te puedes contagiar de algo pensando que puedes dejar embarazada a la chica pensando que vas a tener un problema a posteriori de la relación lo ideal es que uses el preservativo y le des a ella la seguridad de estar tranquila y sientas tu seguridad también te voy a dar ahora un muy buen consejo un muy buen consejo para que tu primera relación sexual sea un éxito busca darle masaje y recibir masaje de la chica que esté contigo el tocar el cuerpo de la chica, el sentir que ella te toca el sentir que no hay un apuro el poder estar sereno, incluso hasta meditando con ella va a ser realmente un consejo que te va a venir muy bien ahora es justamente lo que te quiero decir es que a la primera relación sexual a la que vas a ir no buscando una cosa porno protegido por el preservativo seguro de haberle hecho un masaje es que tienes que estar sereno tienes que estar muy sereno para enfrentar la relación sexual tranquilo, concentrado sabiendo que esa es tu primera relación meditando en lo importante que es en la medida que inaugura una etapa nueva de tu vida y por último te voy a dar el super consejo para no terminar rápido para no tener ejaculación precoz la idea es que no respires trata en lo posible de respirar lo menos posible tratan lo posible de hacer el ejercicio tántrico de la no respiración estos son, querido amigo los cinco consejos que te doy para tu primera vez para tu debut sexual gracias por ver el video gracias por ver el video